A las 10 horas 30 inició la sesión solemne conmemorativa por los 192 años de la batalla de Portete. La máxima autoridad que asistió fue la prefecta de la SUEI, Cecilia Méndez. La presencia de público fue poca debido a las restricciones por la pandemia y también por la inasistencia de muchos de los invitados. Recordando así la gesta patriótica entre tropas peruanas comandadas por José de la Mar y las de la Gran Colombia, lideradas por Antonio José de Sucre y Juan José Flores. En primer lugar se entregaron condecoraciones. La condecoración 27 de febrero de 1829, entregado a profesores con 25 o más años de labor docente, recibieron las maestras Sonia Baculima, Norma Torres y María Naulaguari. La condecoración Tratados de Girón de 1829 a los mejores estudiantes del Cantón del Área Urbana y Rural. Los estudiantes César Salas y Alejandra Orellana. La condecoración Eloy Alfaro a la persona destacada en la labor intelectual la recibió el doctor Milton Calle. La condecoración Antonio José de Sucre al ciudadano que ha prestado trascendentes servicios al Cantón, en este caso el teniente coronel Rubén Pintado, exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Y la condecoración primero de mayo recibió el señor Paul Rodríguez por ser el empleado municipal que cumplió este año 25 años de servicio. Gracias a la gestión del gas municipal que ha tenido la bondad de fijarse en nosotros por un pequeño trabajo que hemos venido realizando durante, bueno, por muchos años unos y durante toda la vida a otros. Recibo este galardón como premio al gran amor que siento como gironense y lo recibo también en memoria de mi padre que hizo gran parte de su vida por su Girón amado y merecedor de todo nuestro esfuerzo. La pasión que es el móvil de mis acciones por Girón ni menguará ni se ensombrecerá. Será cada vez dinamizada, dinamizadora de lo que aún se pueda realizar. Con seguridad mi actitud retributiva a este galardón será la entrega sin reservas a Girón, a su gente, a sus intereses. Espero no haber cumplido todavía con cuanto afán en mí se encierra y ojalá sea digno acreedor del cariño de mis conciudadanos. La prefecta de la Azuay, a más de resaltar el hecho histórico, mencionó la inversión de la prefectura en Girón. En el año 2019 en Vialidad, 198 mil dólares y en el 2020 en turismo, productividad y área artesanal. Es de 966 mil 378 distribuidos también en los temas de participación ciudadana en Vialidad, en Riego. El alcalde de Girón también recalcó la gesta heroica. Se refirió además a las consecuencias y acciones con respecto a la pandemia. Dijo que en lo referente al alcantarillado que requiere el cantón se ha superado el 53% y en agua potable el 80%. Hemos tenido la alegría última de Cauquil Alto concluir un sistema anhelado por tantos años. No es fácil, no hay el tiempo ni el recurso suficiente, pero en medio de toda esta situación de pandemia hemos seguido elaborando porque tenemos que hacer hasta el último momento nuestro esfuerzo por el bien de los demás.